Comenzamos FIFA 13. En este amistoso estamos jugando con Italia, con el Inter versus el IFK de Nordkoppin de Suecia. Vamos a tener el comentario de Fernando Palomo y Mario Kempes. Vamos a ver cómo nos va con el Inter en este amistoso que comenzamos en el canal de 4Gamer. Acá está la formación. ¡Nos vamos con el arranque del partido! Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Wesley Sneijder. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Interceptado justo a tiempo. No hay entendimiento en la defensa. Hoy la están pasando realmente mal. ¡Uy! Pelota. Se puede armar la contra. Pelota que pega en un jugador y se va fuera de la cancha. Pelota. 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 Pel Muy buen anticipo Aquí puede haber una oportunidad Lo tiene y está Marito, una experiencia que bajés al campo rápidamente Y les enseñás como se les pega Podía haber buscado otra alternativa Bajar y te dejaste solo No, no, no Por eso Solo tenía el arquero por delante Y esa pelota se le fue muy afuera Tiene apoyo por el centro Se come bien la marca Le va a dar y se le dio un bomboso Le ha pegado re bien el balón Wesley Snider ¿Qué expectativas podemos tener de este jugador? Aquel delantero que se queda quieto Seguramente que lo va a pasar muy mal Por eso hoy en día Es muy importante la movilidad No hay defensa para meter la pierna Y el traslado que queda en un rival Y arranca el choque por la pelota Oh, qué pase Ahí se vienen a la contra Qué buen servicio Se abre el paso Y puede ser Porque le ha pegado un gol Gol Vamos la puta que lo parió Milito viejo Nomás Gol 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 Ha caído el primer gol Justo lo que necesitaba el partido Para despertar ¿Vos crees que va a despertar a la gente? Gol Gol A jugar el fútbol con las manos Quizá por acá encuentre la oportunidad Por el centro puede tocar Le pega Tiro de esquina Que puede hacer mucho daño Pierden la pelota desde el córner Están en una muy buena posición Se va para el Sánchez de venta Intensión de peligro Se juntan todos en un lado Para abrirle el juego el más lejano Buscando espacio Que le traigan un smoking elegancia Ahí lo tiene Ahí lo tiene Y ha pegado un zapatazo Puede haber peligro Era buena la intención Pero le faltó 5 para el peso Qué buen toque de pelota Le va a pegar Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 El árbitro se fije Están todos en la cancha Arrancamos Esa es una buena pelota Como robar de la mano a un niño Mente, pierna para quedarse con la pelota Esa pelota se desvía y sale Se viene un lateral Entra el jugador y quizá tenga una Creo que nos adelantamos Los contrarios ahora se llevan el balón Se ha terminado el partido para él Mario Y sí, tendría que hacer pronto el cambio de técnica Si quiere meterse de nuevo en el partido Un par de piernas frescas Al terreno de juego Si lo cree que este jugador se podrá reincorporar Desde aquí se ha visto claramente Cómo se torció el tobillo al caer Podría ser un esguince o algo peor Gracias Se comunica bien con la pelota ¿Cuál disparo al arco? Era de esperanza que anotara Ya le tocaba Intentaba de todos lados ¡Epa! ¡Qué pase metió! Lo ha parado en cinco Está atacando con apoyo Le dan la pelota y es un peligro latente Juega para él solo Pero tiene sello de goleador ¡Yampir le pega! ¡Zapatoso! A ver si exprimen al máximo este córner ¡Qué pésima ejecución del córner! Termina todo En nada ¡Tiro de quino otra vez! ¡Tiro de quino otra vez! Mala la entrega del balón A ver qué le sale en este ataque Se abre el paso y puede ser una oportunidad Se abre el paso y puede ser una oportunidad Y le va a pegar ¡Esta pelota llega fácil para el arquero! ¡El equipo con la de palo! ¿Por qué se complica la vida de esa manera? Solo le quedaba al arquero ¡El Pupi Serenti! ¡Tiro de quino otra vez! ¡Nego Leveria! ¡Nego Leveria! ¡Nego Leveria! ¡Nego Leveria! ¡Y no! ¡Nego Leveria! La pelota que abandona Y saque de manos Buen disparo con fuerza No pasa nada La pelota se va ¡Gol! ¡Vamos milito viejo! ¡Vamos! 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 ¡Dos a cero! ¡Vamos! Ha sumado dos Y seguramente no queda satisfecho Con eso Esa pelota que se va ¡Lateral! Ha marcado la falta Saca muy de una tarpita Freddy Guarín Los defensores no le quitan el ojo a la pelota ¡Qué buena pelota! Es una falta comprometedora Lo va a molestar Lo va a molestar Ha decidido el entrenador realizar un cambio ¡Qué bien le hicieron! Se abre el paso y puede ser ¡Él disparó! Goco aporta para el intento de remontar el resultado Este disparo El partido que se va a molestar ¡Vámonos! ¡T palabra! ¡Vámonos! 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 Y la mantiene en juego Están ganando fácil la pelota Un jugador sobre el CEP de Evidente El balzapatazo Ha hecho muy bien para tapar ese disparo La pelota que queda en la defensa Se abre el paso y puede ser una oportunidad Bueno, de esta manera ganamos 2 a 0 Con el Inter de Italia Espectacular en FIFA 13 El encuentro tenía carácter de amistoso Pero los jugadores se han empleado a fondo, Mario Aunque sea amistoso, siempre hay que ganar Para levantar la moral y trabajar la pena Nuevamente, Mario, muchas gracias por acompañarme Gracias a todos ustedes Y hasta la próxima